¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Hoy es un día importante en hispanas. Hoy hace 8 años que lanzaron Destiny. Hoy es un día para hacer historia. Hoy hace 8 años aquí para confirmarlo. Acá lo tenéis. La fecha de lanzamiento es el 9 de septiembre de 2014. Lanzaron Destiny. De hecho, entramos antes los que somos más veteranos, más top, porque estábamos en la veda en julio de 2014. De cualquier modo, fue un momento definitivamente especial. Para quienes no lo sepáis, esto es lo que estábamos haciendo todos por aquel entonces. Pensando qué íbamos a hacer con nuestra vida. Tomando la decisión más importante de nuestra vida. Para nada. Esperábamos pasar otros 8 años en el pinche juego tal y como hemos estado. A muchos nos ha absorbido como nada en el mundo. O sea, 8 años de Destiny no es tontería. Para muchos es la mitad de su vida. Si tienes 16 años ya llevas la mitad de tu vida jugando a Destiny. Si empezaste desde el principio. Así que hoy es un momento especial. Comparte tus experiencias más increíbles abajo en los comentarios respecto a Destiny 1. Comenta tus momentos favoritos de Destiny 1. Alguna historia de Destiny 1, la que se te ocurra, la que recuerdes. En serio, es increíble la verdad. ¿Creéis que yo esperaba que después de 8 años estuviera aquí? No. Igual que muchos otros. Y espérate, porque Bungie ha prometido otros cuantos. Otros 10 años de Destiny al menos. De hecho, hablaron de décadas de Destiny en plural. Técnicamente, lo más probable es que eventualmente llegues a jugar Destiny con tus nietos. ¿Qué te parece eso? Increíble. Sí, es un momento para recordar. Felicidades a todos. Felicidades a Bungie. Felicidades a Destiny. Y de nuevo, comparte tus historias abajo en los comentarios. Hoy es un gran día. Si queréis ver este vídeo, bueno, cualquier otro, podéis ir a mi canal y buscar por los más antiguos. Ahí veréis montones de vídeos de Destiny 1, primer año, ¿vale? O sea, en caso de que queráis recordar la historia, bueno, os podemos ir aquí a buscar y pones... De hecho, no a buscar. Os vais a vídeos, mejor, y buscáis por los más antiguos. ¿Vale? Hacéis así, pum, y te checas si queréis alguno... Sí, estaba subiendo algo de GTA al principio en este canal. De hecho, llevaba años en otro canal. Hay otro canal, ¿vale? Hay otro canal. De cualquier modo, aquí podéis ver los principios. ¿Cómo comprar el lanzacohetes Galarhorn? Esto existe, ¿vale? Se pudo llegar a comprar solo durante dos semanas. Una, la primera de Destiny, 2014, y esta la compré la primera semana. Galarhorn, tuve la suerte de guardar los materiales suficientes para comprar eso en particular, que no sabía que iba a ser el mejor arma del juego. Y luego, por otra parte, creo que una semana, la última de Destiny 1, era de triunfo, quizás la vendieron también. En fin, también está el evento de la Hidra de la Reina, que solo tomó lugar una sola vez, si no recuerdo mal. Hay montones de historias, incluyendo al primer instante de Halloween. También las aventuras exóticas que habían para obtener Impropeio, por ejemplo, entre otras armas. Habían aventuras exóticas especiales que tenías que obtener. Eran contratos, técnicamente. Y hay muchos recuerdos aquí que compartir, así que si te interesa seguir con la nostalgia, tienes montones de vídeos. A vez en cuando hago algunos vídeos repasando la historia. Por ejemplo, aquí tenemos el vídeo hablando sobre la historia de Toque de Maldad, de Destiny 1, la aventura original, lo mucho que cambió el juego. También lo mismo sobre el brote perfeccionado, el de Destiny 1, que tiene una aventura increíble. Técnicamente, brote primario, mejor dicho. También la historia de este arma, para quienes no lo sepáis, es muy parecida a sin tiempo para explicaciones, pero solo una persona tiene este exótico. O sea, no es sin tiempo para explicaciones. Os recomiendo ver este vídeo porque es algo increíble que hizo Bungie por una persona que estaba pasando por uno de los momentos, uno de los peores momentos en su vida, también uno de los más importantes. Y fue un detalle increíble que tuvo con Bungie creando un exótico solamente para él. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Para variar, ¿vale? De nuevo, era simplemente por recordar el cumpleaños de Destiny, ¿vale? Y para que compartamos todos algo, ¿vale? Sobre nuestras historias del pasado de Destiny. Por ejemplo, la primera semana que compraste Calor Home, los contratos exóticos que he mencionado antes, pues comparte las tuyas en los comentarios y veremos a ver qué onda ahí en la sección de comentarios. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Suscríbete si no lo estás, te da tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros os vais a ver. Adiós. 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 Adiós.